Hola, hola amigos y bienvenidos a este nuevo video podcast en el cual hablaremos sobre la LCS de Europa, que iniciará este jueves 19 de enero. Como sabrán, yo soy un fiel seguidor de la Liga Europea desde ya hace algunos años. Siempre me ha parecido un poco más importante que la DNA. Esta liga la cual fue la primera en ganar un campeonato mundial de LOL ha sufrido cambios de un tiempo para acá, esto para tener más variedad y mejoras de la liga para superarse a sí misma. Este año no es la excepción y es que con 10 equipos en 2 grupos habrán unos cambios. Cada equipo se enfrentará dos veces a lo largo de la temporada a los equipos de su propio grupo, mientras que solo se enfrentarán una vez con los equipos del otro grupo. Todo será un sencillo round robin al mejor de 3. ¿Cómo fueron escogidos los grupos? Esta vez se utilizó un proceso especial, ya que G2 y H2K fueron los primeros 2 rankeados el año pasado, se les dio el puesto 1 y 2 respectivamente como líderes de sus grupos. Y de ahí G2 escoge al segundo equipo del grupo contrario teniendo este el número 3. H2K escoge al segundo equipo del grupo contrario de igual manera teniendo el número 4 y los equipos seguirán escogiendo hasta llegar al final. Por esta gráfica podremos checarla un poco mejor. De hecho si se dan cuenta es el 1 y el 2, de ahí G2 checa al número 3, este tiene, puedes escoger abajo, o sea es una intersección media rara, pero es sencillo ya cuando ve uno la imagen completa. Así como le dije de primero posiblemente mucha gente se quedó así con cara de que ¿Cómo? Más que nada era una decisión para no tener a los más fuertes en tus grupos, pero al fin al cabo como van escogiendo 1-1 cada quien iba diciendo no, pues yo no quiero encontrarme dos veces contra Fanatics, lo mando para el otro equipo. No, yo no quiero ver a origen, lo mando al otro. Los playoffs no cambian nada, son 6 equipos que entran para ver quien se lleva la copa. Al estilo NFL el segundo lugar del grupo 1 se enfrentará al tercer lugar del grupo 2 y el vencedor de este estará enfrentándose en un mejor de 5 al número 1 del grupo 1, mientras esperas que el segundo lugar del grupo 2 se enfrentará al tercero del grupo 1 para enfrentar al primero del grupo 2. Bueno, sería grupo A y grupo B, pero ahí también está la imagen. Los grupos están conformados por G2, Misfits, Giant, Roccat y Fnatic en el grupo 1, o el grupo A, Team Vitality, Splice, Origen, H2K y Unicorn of Love en el grupo B. Ahora analizaremos a los equipos un poco rápido. G2, el equipo reinante hizo lo que se hace en el fútbol, alineación que gana, alineación que repite. No hicieron cambios en sus rosters, están yendo a Xpec, Xpec, no Xpec, el top, Trick en la jungla, Perks en mid, Sven de ADC y Mighty como supports. Veamos que podrá hacer este año después del decepcionante papel que hicieron en el mundial. Eso les pasa por creído, señores. Misfits, el equipo debutante de esta liga con este nombre, porque estuvieron antes con un nombre diferente, perdió su primer chance de llegar a la liga al perder contra origen, pero en su segunda oportunidad destrozaron a Schalke de 0-4 y con algunos cambios al subir tuvieron que tapar los huecos dejando este roster combinado con novatos y un poco de experiencia como con Power of Evil en mid, Kakao en la jungla, Alphari en top, Hans Sama de ADC e Ignar como soporte. El Conejo Tuerto quiere sorprender a todos. Giants, el gigante español estuvo a punto de bajar de la liga junto con origen, pero lograron vencer a los Copenhagen Wolves y con tres nuevos refuerzos tratarán de no estar en la parte baja de la tabla. El roster lo conforma Flagship, en top, Memento en la jungla, Nighty en mid, Headku como ADC y Hustling como soporte. Es raro ver al equipo español lleno de suecos. Roccat, un equipo que cumple pero no logra estar en lo más alto, ahora hace tres contrataciones para salir de ese puesto y pelear por los primeros. Jagner como AD, Weidit como soporte, Bestie en mid, Faxi en top y Maxure en la jungla es el roster actual para enfrentar este split. Fanatic, uff, que se puede decir del gran fanatic, que ahora se trajeron a los que fueron con Xpec hace un rato y junto con el maestro farmeador Wreckles trataran de regresar al puesto de honor. Caps como el nuevo mid, de hecho es conocido por la liga de LAN hace unos tiempos, estuvo por los Dark Passage, Jesse soporteando a Wreckles y los ex origen Soas en top y Amazing en la jungla. Suena prometedor, veamos que nos tienen los ex campeones mundiales para este split. Team Vitality, el séptimo lugar del pasado split hará pocos cambios para tratar de hacer un proyecto a largo plazo para poder superar lo anteriormente hecho. El roster está conformado por Cabochard en top, Gioco en la jungla, Nuk Tok en mid, Steelback como ADC y de soporte tenemos a Hachini. Splice, mi caballo negro, que no tuvo nada de negro en el mundial pasado, ha decidido tener a todo su raster intacto ya que Yamato Cannon cree que esta vez no sólo lograrán llegar a la final sino llevársela. Los suizos Wunder en top, Trashy en la jungla, Zinkox en mid y Kobe como ADC acompañan al ruso MyKicks que es el soporte para esta vez llevarse el split de la primavera. Origen Xpeke se hartó del mal año que tuvieron y tuvo que ver cómo renovar al equipo completamente. Wisdom como nuevo jungla, Tabs como ADC, Hiba de soporte, Nae-Yung en el carril central y Satorius en top. Y aunque Xpeke esta de suplente debería ya dejar de serlo y moverse a un lado tal y como lo hizo Ocelote. Veremos si la jugada le resulta al español. H2K El mejor equipo de la liga en el pasado campeonato sufrió un par de salidas pero las supo cubrir bien. Así que Febiband de Fnatic reforzó la mid game, Nuclear como ADC, Chey de soporte, Odwamne que renovó en top que me gusta mucho como juega y Jankos que pretende ser el mejor jungla en este split. Este equipo tendrá que ser visto por los demás y tal vez un poco temido, así que no lo quieren en su grupo. Unicorn of Love Y por último pero no menos importante, tenemos a los Unicornios del Amor, un equipo del cual no se le puede odiar. Ellos vienen con una rotación en su roster pues su manager ha puesto mucho esfuerzo para pasar del yamerito y estar esta vez en el mundial. Visi Shashi sigue en top, Cherne en la jungla, Exile en mid, Samux de ADC y Hildison como soporte. Y pues ojalá este último se enferme para que podamos ver a Audriel la zapa como soporte suplente. Y veremos que más hace Kang Nur que es el manager para hacernos reír. Ahí está en el video. Y bueno, les comentamos que antes de terminar el video que haremos un seguimiento semanal a las partidas de la liga con una serie que desde cuando he querido hacer la verdad. Amigos, ¿quienes son sus favoritos en la LCS de Europa? Pónganlo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video. No olviden darle manita arriba y suscribirse en el canal para estar atentos de esta nueva serie. Así que a nombre de todo Rocking Games, mi nombre es Sarucardo, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.